Bienvenidos a Letras Privadas. Hoy tenemos con nosotros al escritor mexicano Daniel Krause, autor de Fallas de origen, una novela que ganó el premio Letras Nuevas y que nos está visitando. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de tu novela que me interesó mucho. Primero que nada, quiero leer el epígrafe. Dice, cuando no queda nada más por quemar, tienes que prenderte fuego. Esa es la traducción que hizo Planeta. Claro. No la voy a decir en inglés porque tengo un acento espantoso. Bueno, la podemos decir porque aquí aparece en inglés también, ¿no? Entonces dice, where there is nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Ciertamente, ciertamente lo leíste mucho mejor de lo que yo lo había leído. ¿A qué apela ese epígrafe? Tiene que ver un poco con el viaje autodestructivo del personaje. Matías Lavalle. Matías, en efecto. Sí, de alguna manera es un epígrafe que creo que es un spoiler también, ¿no? Pero de alguna manera te dice lo que va a ocurrir en los siguientes cuatro días, ya que la novela transcurre en jueves, viernes, sábado, domingo. Y sí, es decir, es un proceso en el cual él destruye las relaciones personales que tiene con su familia y con sus amigos y también románticas, ¿no? Un poco para después prenderse fuego un poco, diría yo. Redimirse en el propio fuego. Antes de redimirse en una imagen, una imagen que, pues bueno, tiene mucho que ver con el ave fénix, ¿no? De manera no tan sutil, creo yo. Sí, bueno, ocurre en la falda un volcán. Claro. Sí, es muy bonita esa escena. Gracias. Te felicito. Y hay una... el inicio, el personaje vive en Nueva York y muere su padre, ¿no? Y esa es la razón de por qué él vuelve. Hay una frase que le dice el padre a Matías, que es la primera frase de la novela, ¿no? Y que dice, todos traicionamos la promesa de nuestro mejor destino. Y pareciera ser que esa frase también tiñe el resto de la novela. Claro. ¿A qué te refieres? Eso también nace de una conversación con, no con un escritor, sino con un editor en México, no Gabriel. Gabriel Sandoval, un amigo en común nuestro. Con otro editor que yo le estaba platicando de qué iba la novela y me dijo, tu novela trata de cómo todos traicionamos la promesa de nuestro mejor destino. Entonces yo le dije, segundo, saqué mi iPhone, ¿no? Apunté. Y casi, casi en ese instante sabía que era la frase que detonaba. Porque en efecto, creo que es una frase que, más allá del hecho de que me gusta la frase, me gusta cómo suena. Es muy linda. Está al principio y además cierra la novela. Claro, me parece que tiene fuerza. Me parece que es una frase que engloba lo que le ocurre al personaje y lo que le ocurre al resto de los personajes también, ¿no? Es parte de lo que Matías se tiene que enfrentar cuando regresa a Nueva York, el hecho de que ninguno de sus amigos está donde él hubiera imaginado que estarían, ¿no? Es decir, él los deja a los 22 años, los vuelve a ver a los 28, 29 y se da cuenta que todos traicionaron la promesa de su mejor destino, ¿no? Los que eran buenas personas y demás, pero tenían algún defecto, ¿no? Se dieron a la tentación de ese efecto y lentamente ese efecto se fue apoderando de sus vidas, a tal grado que muchos de ellos son irreconocibles. Y creo que esa frase, pues, aplica para todos los personajes de la novela, pero sobre todo para Matías, primero que todos los demás, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias por traernos esta novela. La vamos a leer con gran interés, Fallas de origen, de Daniel Krause, un escritor mexicano que se acaba de ganar este premio de Letras Nuevas. Él dice que no deberían ser tan nuevas las letras. No son tan nuevas, ¿no? Pero bueno, está bien. El premio lo acepto con mucho gusto. Muy bien. Y nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas aquí en CNN Chile.